Empieza ya Ya se siente Directamente desde el norte y para todo el continente Se presenta Armanza Ya Se presenta Armanza Siempre es fenomenal Revolución artística Nacional Sociedad anónima Como siempre viene todo nomás Ya nos enfrentamos Ya nos enfrentamos Luchamos y ganamos Esto te lo digo porque ya todos nos vamos Al centro de la circunferencia Donde se encuentra toda la demencia Nico es el vino Y Juana la bebida Y junto al H te curamos las heridas Infecta tu talento con nuestro intelecto Que hace que te inspire solamente con lo nuestro Somos como un virus que penetra por tus venas Te mandan al contacto Más duro que una piedra Que una piedra Que una piedra Me tocas, te quiebro Me tocas, te quiebro, te doblo y te redoblo Lo único que quiero es hacerte un tesoro Traigo un ejército, mis armas son las cebras Lo único que quiero son las rimas en mis metas Son las metas, son las metas, son las metas Y esto dice así Raza, 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 eh Raza, 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 eh Raza, 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 eh Yo, 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 yo La evidencia de que gobernantes son mutantes Con papel verde, llamado dinero Que han dicho los cóminos que tomen La culpa es de ellos, robar es su costumbre De las raíces que nos dejaron los conquistadores Hijos de puta opresores 500 años de esclavitud No me puedo imaginar Como mis hermanos los esclavizaron Y luego los mataron La única pregunta que existe ahora Es por qué fuimos conquistados Y los conquistadores son misionarios Con mucha riqueza, esclavizando A nuestros antepasados Con consecuencias de dominación europea Nos dejaron el idioma El mejor recurso para obtener revolución Con estas rimas Pero esto mismo nos quieren arrebatar Ya se dieron cuenta Del verdadero poder que tiene el indio Piedras, ases y manchetes Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con ranza Es hora de tomar venganza con ranza Piedras mundiales Son los criminales como Norteamérica y otros Imponiendo sus costumbres, sus idiomas Quitándonos lo a un punto El puta papel verde Llamado dinero El poder es lo primero Ellos lo tienen Producta y actitud Favorable al sistema Y en lo económico Respeto a sus grandes monopolios Propiedad privada Mierda pura cargada La democracia Otra hipocresía Dictada por el hombre blanco Así también La educación La religión Filosofía y ciencia En lo moral No reveje Para que si ellos tienen el poder En todos los aspectos Gobernantes Piensa antes De actuar contra tu nación Hay hambre Desnutrición De la población Tercer mundista Puta sociedad Capitalista Descompuesta Ya Piedras, ases y manchetes Las cicatrices No se han borrado Es hora de tomar venganza Con ranza Es hora de tomar venganza Con ranza Esta es la onda Que te desolví Te destroza Salte de esta burbuja esponjosa Mírame a los ojos rojos Que te destrozo Y al instante te de plomo Vengo siendo rima Hasta la cima Y ya subiendo a la tarima Aprovechando como un arquitecto Haciendo diezmo Dicho tanto niño Que esto es una moda Yo he respondido Que esto es arte Que esto es arte A tumbarte ¿Qué pasó? Ya te desgarraste Nada me duraste Luego estallaste Asegurando que hemos hecho La subiendo hasta los cielos Desplomando al diablo Haciendo pactos y contactos La estrella me está mirando Y esto es cerca de ella Explorando esta huevada Me está cansando Muchos me están preguntando Si la raza yo sigo oficiando Yo estoy contestando Que ya todo estoy bombardeando Como ya ¿Qué te estoy explicando? Salte de ese pantano Espantoso Yo sigo haciendo rima Sigiloso Corto y perezoso Tan grande como un oso Ya me siento un dios Yo todo poderoso Después de todo esto me presento Levo como siempre Venga centro Venga centro Mientras lanzas y machetes Las cicatrices No se han borrado Es hora de tomar venganza Con ranza Es hora de tomar venganza Con ranza América del norte País emperador Desde mucho tiempo Gobernador Porque ese país Ha sabido explotar A nuestra nación Y al resto de países Pero estas cicatrices No se han borrado Pobres hemos quedado Estos hijos de puta Nos han engañado Que estos hijos Se han borrado Pues se creen Los reyes Y en verdad Los son Pero de la opresión Ahora empieza La revolución Nos defendemos A nuestra nación Con piedras Ranzas y machetes Las cicatrices No se han borrado Es hora de tomar venganza Con ranza Es hora de tomar venganza Con ranza Ranza En efecto En el acto Yo Yo El más útil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre y de raza Formando de nuevo la ranza El más útil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre y de raza Formando de nuevo la ranza Claro, concreto, directo Yo me enfrento Me introduzco en escena Sobre la atmósfera Girando con gran fuerza La espera Es por eso Que el poder de México Pa' ti te espera Y espera Que te conectes Con la demanda De mis colegas Ves, Pihuana, Nico y Levo Esplazando, rimando Avanzando, forrando, logrando Y arrasando El estilo verdadero Que si te opones Tirás al matadero EGD Claro que sí Llega, camina, domina Presenta el estilo Que al revés Y al derecho Te demuestra Gran capacidad y potencial Rimadores esenciales Demostrando su talento Rápido Le toco fuerza con puño Y expresando En cualquier momento A la A que yo le presento De la revolución artística nacional Sociedad anónima Al capón le pega Llega, despega Contra dos y miles de rimas Cantando, mandando Formando, trazando Otras, trazando, mandando Cantando El poder que te vengo a traer Con la ranza lirical El más sutil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre de ranza Formando de nuevo la ranza El más sutil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre de ranza Formando de nuevo la ranza El más sutil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Te has quedado mudo Escucha esto Demuestro el estilo Viene Nico con su tino Al capón está Traviesa en el camino Y cuando ya se acopla A mi ritmo La ranza viene de mente Yo soy levo Estoy al frente Mi hija va directo A mi gente Lanza EGD Latino Continua fluido Está en el presente Y ahora EGD Se presenta como vi Con el flow directo Ranza como siempre Game MC Este es el sentido Comido nacido Caído traído Desde el día que yo nací Más feliz y se aloja Entra en el estilo completo Nuevamente Despertate de este acento Para cualquiera Lanza EGD También te da nuevo el talento El más sutil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre de ranza Formando de nuevo la ranza El más sutil de la ranza Llega a Che cantando en la casa Chileno de sangre de ranza Formando de nuevo la ranza Este estilo queda fijo Lo combino Yo lo rimo Y no lo primo Raza en su rama En su casa Alabanza a mi raza Siempre el demente El ofente El vidente de mi gente Claro en este gusto No lo abuso El verso femenino Va conmigo También el estreno Te dice todo lo bueno Y básico en su acento Vamos todos al centro Sociedad anónima Se identifica Con la gente De su clica Le suya presenta Con tu estilo Lo cometa Es un sacrificio ingresado Este enorme sacrificio Y ha dejado bien plateado Porque ya tiene un inicio En este oficio Entra la demencia Tu face Con tu estilo preferido Raza se presenta En mi templo Lo contemplo Igual ha comenzado Ha fusionado Ha logrado El talento lirical Se demuestra En esta vuelta Ya concreta Capone Tiene contraataca Contra todo el que se opone Ahora me presento Nico el más violento Concentro el pensamiento Calculo mi cerebro Con este tiro perfecto La ranza Represento El nuevo acento Ya El más útil de la ranza Llega H cantando en la casa Chileno de sangre y de raza Formando de nuevo a la ranza El más útil de la ranza Llega H cantando en la casa Chileno de sangre y de raza Formando de nuevo a la ranza El más útil de la ranza Llega H cantando en la casa Chileno de sangre y de raza Formando de nuevo a la ranza Ya ha presentado en la casa Ya ha presentado en la ranza No hace falta recalcar sus nombres Pues somos muchos hombres y mujeres En el bando Con sonido Con sonido San Paso a paso Caminando Estúpidos Esto no es un bando Pero va golpeando Hasta el globo dominante Con sus siglas de GD Te dicen escenario Lárgate de aquí Pueden ser rimas Vienen con sabor a G ¿Quién nos para y nos dice hasta aquí? Claro que sí Y Juana viene con sus versos hermosos Y voz apretida Y tiempos escondidos Ceros y frutidos La envidia escondidos De estos sonidos Raza prolongada a tus oídos Ya Ya El más útil de la raza El más útil de la raza Llega a Che cantando en la casa Chilenos de sangre y de raza Formando de nuevo a la ranza El más útil de la raza Llega a Che cantando en la casa Chilenos de sangre y de raza Formando de nuevo a la ranza Esto era Una improvisación aquí En el canto En el cántico En el cántico ¡Uh! No Apuñala mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza No, 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 no En un dos por tres me encuentro solo Todo se convierte en mi contra Tengo muchos enemigos Y me pregunto por qué Si tenía miles de amigos Salgo a la calle y todos los pasos son fríos Miro miles de caras Es una incertidumbre No sé cuál de ellos es mi enemigo Miro a mis espaldas No hay quien me advierda Que mi puerta Está abierta a la muerte Entonces Algo dentro de mí me dice Mejor detente Y regresa lentamente El viento es el único que advierte Me encuentro Y abajo techo Escucho un ruido Es el timbre del teléfono Alzo la bocina y contesto ¡Aló! Es otra amenaza Y dice esto cerca de tu casa No me dieron tiempo ni siquiera Para contestar Oigo un arma rastrillar Y entonces Empiezo a buscar la salida En medio de los techos de la vecindad Se da indicio a la balacera Pero logro escapar De quedar en la acera En la acera En la acera Apuñala en mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza No, 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 no Hubo muchos testigos De lo que pasó aquella tarde Pero nadie da alarde Mis enemigos se han calmado Desde aquella tarde Mi arma no la he utilizado Entonces prefiero recurrir a pedir ayuda El único recurso era el grupo asfalto, un grupo asfalto No puedes que no estudias como a mí, espero a no costeo No confío que ya convertiré mis peores en ningunos Entonces armo maletas, el viaje ya está reservado A donde iré es un lugar apartado Pero recuerdo aquel refrán que dice, si corres morirás Entonces cancelo el viaje, esa misma noche Prendo el televisor y me entero que el vuelo que yo abarcaría Explotó con dinamidad Para ellos estoy muerto, piensan que he muerto Para ellos estoy muerto, piensan que he muerto No, bulliana mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza No, 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 no Piensan que he muerto, piensan que he muerto Se presenta raza siempre fenomenal Revolución artística nacional Sociedad anónima, como siempre bien autónoma Bien autónoma y ya Escuchas el mensaje, H Iguana Representando el arte cultural del Hip Hop En el mensaje, en el mensaje, en el mensaje No, apuñala mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza No, 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 no Se presenta Ransa, siempre fenomenal Revolución artística, nacional Sociedad anónima, como siempre bien autónoma Ya nos enfrentamos, luchamos y ganamos Esto te lo digo porque ya todos nos vamos Al centro de la circunferencia Donde se encuentra toda la demencia Has tratado de igualar ni no has podido Te paso el micro y a ver que he respondido Sobrepasando, llego yo cantando La rima que van lanzando Como un cadete o glumete No te metas con mi gabinete Los poderes del veneno yo los mando Y tú a mi lado solo estás me rodeando Córdeme tan datando El arte que tu cara va pasando Continuando con mi tema Y a mi no me da pena No te has dado cuenta Que estoy llegando a la meta Con esta rima que he lanzado No me has parado Ya te he destrozado Nada me has durao Así lo sabrás porque así yo te lo digo No te metas con mi clan o te maldigo Así lo sabrás porque así yo te lo digo No te metas con mi clan o te maldigo No toques la trompeta Porque yo soy el cometa Que arrasa con tu frente Que fracaso pa' tu gente No prendas un cigarro Porque así no te lo vuelo Con un par de balazos te lo mando para el suelo Te piso, lo rompo y lo repiso Nico va cantando con el ritmo que preciso Esto te lo digo sin mucha mutación Ya sabes soy el negro que entra con mucha distinción Dos mentes piensan más que una Despierta a la luna Al Nico lo presento como en cualquier evento Perfecto, ya está amaneciendo Iguana está haciendo un infierno Lo presento como un estruendo H va corriendo, tropieza más rápido que un trueno Mula la patrulla de frases infernales Raza gasa está mostrando sus habilidades Iguana es la aguja Nico es el contenido H es el doctor que le inyecta al individuo Apareciendo y acabando a la vez Soy como un pez que nada En mares de rimas y de letras Ya sabes pues conmigo no te metas Así lo sabrás porque así yo te lo digo No te metas con mi clan no te maldigo Construyendo esto soy grotesco Me señalan con el dedo Les arde por adentro Verme parado en tarima Expresar mi rima y con esto llegar a la cima Raza no hace traza con ningún pendejo Si vas a criticar mírate en un espejo Paso a paso sigo Directo a mi objetivo pero miro Falsos encisas hablando de nivel Según él tiene más alto que el hotel 17 años de experiencia Para poder desarrollarme en esta ciencia Pero he tenido que esperar para poder Llegar a penetrar por tus oídos Crear sonidos destacados y de culture Street es el estilo Me da pena verlo mal distribuido Estaba escondido pero ahora he salido La música empieza donde acaban las palabras Mientras tomas y hablas de dinero Entiende hijo de puta esto es arte callejero Olvida todos los insultos que te han llegado hasta ahora Solo interpreta esta frase La envidia de los giles mata el arte Así lo sabrás porque así yo te lo digo No te metas con mi clan no te maldigo Así lo sabrás porque así yo te lo digo No te metas con mi clan no te maldigo No te maldigo Ya, ya, te maldigo Yo Ranza Te maldigo Hijo de puta Yo Escucha lo que digo Este es mi estilo Ando ingresando Al micro agarrando Y con la pista Estamos acercando Este es el estilo Que te está acabando Crick, clap, boom Se está matando Somos de la raza Vamos para adelante Cuando hay un ataque Toco en volante Me he hecho un paradeante Y nunca retrocedemos Quieres que te peguemos Pero no le ceremos El paso ni a ti Ni a estos noveleros Que quieren derribar Porque es de mi traero Se muerto Pero violento Me atrapó como el viento Ahora no confío Ni en mi sombra Ni voy a confiar En mi persona Cabrón, hijo de puta Te has seguido En mi juego Al que no pertenece Y alárgate de aquí No te embeleces Porque muchas veces Gente como ustedes Acaban derribados Manipulados Como esos pobres Infelices Y comperos Comperos No veniero yo Así que Así que ¿Qué es lo que te pasa? Oye Oye ¿Qué es lo que te trae? Así que Así que ¿Qué es lo que te pasa? Oye Oye ¿Qué es lo que te trae? Tú piensas y desvientes Haces y deshaces Dices y contradices Hablas vastasidades Y muchas barbaridades Que son las novedades De las barbaridades Pero eres como un gusano Si que el sistema oso Solamente tienes ocio Así que Así que ¿Qué es lo que te pasa? Oye Oye ¿Qué es lo que te trae? Así que Así que ¿Qué es lo que te pasa? Oye Oye ¿Qué es lo que te trae? ¡Bum! ¡Batada! Directo a tu guardada Mi guarda asegurada No te sirve de nada Yo sé que mucha gente Es bien malvada Pero con mi gusta Se quedan ya parmadas Detonadas Algunas vidas Y yo con tu muerte Hace una cargajada Como esa pajada Que se se me echa en tu cara Así que Y eso no me que te das cuenta Que soy un hombre criminal Que encontro Ataca Entro la batalla Contra todo hijo de puta Que se mete en la muralla Entro preparado Vengo bien armado Con micrófono en la mano Me contraataco A todo alborotado Que venga a hacerse la parada Que te tire al relato Primero Presencio Integral Y me presento Soy al capone Y no soy de ti Tentar haciendo el objetivo Desde ya que yo nací Poco a poco Me da cuenta En lo que yo me convertí Y ahora estoy aquí Tratándole a la gente Con este proje Tan de mente Vengo tratando Vengo arrasando El fin de vengo envenenando Del que me pida la salida Para llegar hasta la cima Solito se me están envenenando Así que, así que Es lo que te pasa Oye, oye Es lo que te traes Así que, así que Es lo que te pasa Oye, oye Es lo que te traes Así que, así que Es lo que te pasa Oye, oye Es lo que te traes Y otra vez presento Lo que siento Vengo adentro Mi lírica que te hago está Siempre vengo a centro Yo Voy saliendo, voy saliendo Como de espuma Voy surgiendo Derramando, tengo el mando Tengo alamos Por mi mando Agarrando Detrás por letras Por oración Por oración Armando poco a poco Mi lírica, mi canción Aspirando, inhalando Vengo a llevar Con el micrófono y manos Venga en mi visión Yo Lírica, su destino Yo te vengo a presentar Y te vengo a mostrar Lo que vine a cantar El estilo es verdadero Que se entregan de detrás Ya comienzan a soldar A soldar Y me pregunto ¿Qué es lo que te va a pasar? Cuando se acabe mi paciencia Paciencia Así que ¿Qué es lo que te pasa? Oye Oye ¿Qué es lo que te traes? ¿Qué es lo que te traes? Este es el mensaje Esta es la alabanza al Señor El cual me ha pedido un favor Que le cuente una historia Para que crean en su gloria Él me dijo Sean todos como hermanos Sean como el buen samaritano Hay que empezar por uno mismo Cruzar una vida Llena de optimismo Te preguntas ¿Cómo Jesús te enseña a orar? En la Biblia Y empieza a practicar Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan de cada día Que nos corresponde Perdóname de los pecados Y todo lo que me has tratado No nos dejes caer En tentación De mi corazón De mi corazón Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan de cada día Que nos corresponde Perdóname de los pecados Y todo lo que me has tratado No nos dejes caer En tentación Y saca ya el mal De mi corazón De mi corazón De mi corazón Días han pasado Yo en un principio Estaba equivocado Llegado por la luz del mundo El respeto por la vida Que confundo Una chela en el camino Me atraía Sabiendo de lo malo Yo lo hacía Con los cabros vaciles Noche y día Sin pensar que un daño causaría Mi cuerpo está crecido Por las impurezas Del cariño Está perdido Hasta que destapé Mi salvación Mi alma se llenó De resplandor Mi corazón Gracias al Señor Es una misericordia Ahora cuando canto En él no hay gloria Anoche buscaba Y no encontraba Un problema A mí me visitaba Luego llegó el poderoso Y me ayudó A salir de ese pozo Que bueno es alabarte Y cantar En tu nombre Cuando canto Mi enemigo Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan De cada día Que nos corresponde Perdóname De los pecados Y todo lo que me ha tratado No nos dejes Caer en tentación Y saca ya el mal De mi corazón De mi corazón De mi corazón Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan De cada día Que nos corresponde Perdóname de los pecados Y todo lo que me ha tratado No nos dejes Caer en tentación Y saca ya el mal De mi corazón De mi corazón De mi corazón Jesús es la luz del mundo Si caminas en tinieblas Tirás a lo profundo Sabe dónde estás A dónde vas No hagas nada malo La salvación encontrarás Ama a Jesús Amalo a Él Porque tú no lo has visto Y tú crees en Él Es tu palabra penetrante Que hace que sea tu acompañante Él ha venido a sanar A pecadores No a los mejores Así que tienes tiempo de pensar Para buenas obras Realizar Si piensas que estás acabado La esperanza es lo último Que he dado Ten fe En Dios Y en ti mismo Así podrás salir De ese abismo Ahora piensa y reflexiona A escondir tus neuronas Guacho Usted sabe lo que es bueno Solo Dios Es el eterno No la venda Con mucha acuática La vida no es automática La dije el día arriba Que me impulsa Para llegar hasta la cima Hasta la cima Hasta la cima Hasta la cima Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan de cada día Que nos corresponde Perdóname de los pecados Y todo lo que me han tratado No nos dejes caer En tentación Y no te caiga el mal De mi corazón De mi corazón Padre mío Santificado sea tu nombre Danos el pan de cada día Que nos corresponde Perdóname de los pecados Y todo lo que me han tratado No nos dejes caer En tentación Y no te caiga el mal De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ya Padre mío Santificado sea tu nombre Espero caminar En las calles Actúas inconscientemente Sin saber lo que hay al frente Nadie te ha dicho Alguna vez Mejor detente Te encuentras en la arbitrariedad No sabes qué hacer Por estar en la calle Lo que tú no sabes Es que cada día Que tú vives Estás solo perdiendo el tiempo Por lograr o obtener un pasatiempo Ya no le des más tiempo al tiempo No acabes con tu vida Abre ya los ojos Despierta Reflexiona Ya de una vez razona Ponte zona Te encuentras en la calle Cuidado alguien se te raye Cierra la boca calle Es la ley En la puta calle Ojo por ojo Diente por diente Es lo que dice Toda la gente Cuando se encuentra lentamente Con la muerte Ponte alerta Tú piensas que estando en la calle Te diviertes Mentira Lo que estás haciendo Es acabando con tu vida En la calle No encontrarás jamás una salida En la calle No encontrarás cabida Para planear alguna vez tu vida Tu vida en esa mierda Se encuentra metido en medio De una sociedad establecida Te diviertes mentira Una bala quedará metida En tu cráneo No solo tú te haces daño Piensas que con eso Está subiendo algún pedaño Te lo repito Te estás haciendo daño En la calle Busca y no halles Mira y no topes Ya diste muchos golpes Y ganaste Espero que algún día Ella mismo no te arrastre No te arrastre En la calle empezaste Espero que algún día Ella mismo no te arrastre No te arrastre Porque las calles Son de larañas Con miles de arañas Que te atrapan Y te matan Que te atrapan Y te matan En la calle empezaste Espero que algún día Ella mismo no te arrastre No te arrastre, porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Que te atrapan y te matan En la calle empezaste, espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre, porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Solo te digo, ten cuidado en las calles Vivimos en un mundo donde reinan los más fuertes Pensando en esta vida como los puedo acabar Camino por veredas y me quieren matar Con dos tiruenas que he hecho y yo los voy a eliminar Tortura, malicia de todo en esta vida Con toda esa gente que solo pide porquería Si, si, esa gente a mi me quiere matar Entonces se la verán ya con la ranza En la calle empezaste, espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre, porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Que te atrapan y te matan En la calle empezaste, espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre, porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Que te atrapan y te matan En la calle empezaste, espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre, porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Solo te digo, ten cuidado en las calles Muchas cosas yo he aprendido desde aquel momento Que en la calle encontré muchos peligros sorprendidos Parecía que yo me encontraba en un mundo bien perdido Pero ahora no me equivoco, que injusticia, maldad perdida Que me estaba haciendo loco Creo que la gente no entiende la pureza de la vida Piensa que robando, asesinando Muchas de las me están salvando, no creía Pero en la calle empezaste Espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre Porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Que te atrapan y te matan En la calle empezaste Espero que algún día ella mismo no te arrastre No te arrastre Porque las calles son telarañas Con miles de arañas que te atrapan y te matan Que te atrapan y te matan Solo te digo, ten cuidado en las calles ¡Gracias!